Calla, vamos a usar esta canción que dice así. El rastro desolado de un actor desesperado que no dijo adiós, más me dijo que mira con el rollo al pan y no volvió, desapareció y de pena muró. Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré el asunto en mi alma desangrándose. No le importó y dejarlo todo a alguna altura si un parque no muriera de amor. Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré el asunto en mi alma desangrándose. No le importó y dejarlo todo a alguna curación pa' que no muriera de amor. Ay, de pena murió.